¡Ay, viejo! Bueno, familia, el día de hoy nos encontramos acá en la fundación. Vengo con el papá de Marlon, más de tres años sin verse. Voy a llamar a Marlon, que va a ser quien me ayuda a sacar las cosas del carro, pero lo que nos espera es que su papá sea. Así que acompáñame. ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¿Sabe que nosotros somos guerreros? ¡Ay, viejo! Este es el comienzo. Van a venir muchas personas que usted no las espera. No se imagina que van a venir a visitarlos. ¡Wow! Muchas, muchas personas, mija. ¡Uf! ¡Muchas! ¡Uf, esta mujer es llena de sorpresas! ¡Wow! Lo que yo no comí hace muchos años desde que estaba pequeño. ¿Qué te recuerda cuando comiste eso? Me falla, cuando escucho, yo me quedaba en la casilla y se iba a tirar en canoa y se iba a pescar. Bueno, ¿qué tiene para ayudar a su hijo? Dijo, me vino mucho de alegría a volverte a ver de nuevo en tantos años. No sé esto cómo expresarlo, mija. No sé, esto es como para que tú... Vamos en fuerza. Vamos en fuerza y para adelante. Para adelante, como se dice aquí. Ya lo que pasó, pasó y vamos para adelante y a recuperarlo. Eso es lo que estoy... Y para que usted salga de esto, mija, y positivo para las cosas. Y para que la gente vuelva a poner esa confianza en usted. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy trabajando eso y eso, sinceramente, gracias a Dios, ya me siento mejor. Digamos que ya, o sea, el comportamiento, el semblante, todo, 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 todo lo he mejorado. Porque primero hasta cuando llegué aquí era una peste. ¿Cómo se hizo una peste? Una porquería, pues. Mantenía peleando todo el día aquí. Pero pues ya, gracias a Dios, mejor. Ya, gracias a Dios, sobre todo, me siento más... Más satisfecho y me siento como que más... ¿Cómo se dice? Más tranquilo porque me sentía solo. No sé. Cuando ella me traje aquí, yo dije, uy, me están como que secuestrando. Me brindaron la confianza. Ya mantengo aquí hasta reparando en la oficina, desbaratando, sacando cosas, ayuda a cocinar. Voto hasta la basura, me van a ir hasta allá afuera. Ya es algo que me les he ganado la confianza poco por poco. Si Dios quiere, vamos a ver, me van a pasar a Grupo Alto, que es algo... Es un nivel más alto. Gente que ya sabe cómo, sabe controlarse, sabe cómo tratar y expresarse y no ser grosero con la precomunidad. Eso es muy importante. Ay, me engañó esta mujer, que yo buscó la ropa. Y eso nos tiene mucho desatisfecho. Sí. Y cuando vengan sus hermanos, sus hermanas... Ah, no veo la hora de verlo. El primer paso, como sea, lo tenía que dar yo. Como sea, tenía que dar el primer paso yo. Ya. Y eso le tomé, es como para que usted tome un segundo aire y con todo, mijo. Con todo, a decir, en el próximo año va con todo para Italia. Mis hijas. Tus hijas. Todo ese tiempo que ha perdido. Cuando se sienta mal, póngase a orar. Póngase a orar. Ore, 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 ore. Pídale mucho al Señor y verás que él vuelve de nuevo y pasa. Le digo, cuando se sienta salado, ore, orele al Señor. Orele al Señor. Bueno, familia, y las sorpresas para Marlon no terminan porque viene a visitarlo un primo y su amigo que viene desde Italia, así que acompáñenme. Él está ahí, él está de espalda, entonces lléguenle así de sorpresa calladito. Yo dije que venía por... ¿Y ese lo conoces? Uy. Uy, por... Que leí en negro que yo venía por... ¿Qué? Yo no, no. ¡Ay, socio! Tío, primo. Ay, que leí que vivió ese productor de mi tiempo. Cuando vimos fue que me entré y me mandaron a... Uy, como a ti propio para viajar para Colombia. Ya me quedan ocho días viernes. Bueno, la intención es que usted se devuelva para él. Pero ya le entiendo. ¿Qué le dieron? Sí, un amigo que le mandó unas cositas a él. Un sozinho, mi sozinho, mi parcero, el parcero de nosotros con el que íbamos a colocar. De la Zara. ¿Se acuerdan de la multitud de ropa que... Como paré como 200 par de jeans de metal y buzos de la Zara? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.